Estos volantes están circulando en redes sociales, también se pueden encontrar en los campamentos donde esperan los solicitantes de asilo en la frontera mexicana. Tema que surgió durante una audiencia en el Congreso el martes. No creí, porque esto es impensable. Yo creo que con los años muchas personas se han aprovechado de la ingenuidad, de la inocencia y de tanta desinformación. Recordatorio para votar por Biden cuando estés en Estados Unidos, dice este folleto, que está causando indignación especialmente entre los más conservadores del país. Real o no, es una amenaza real contra la democracia y el proceso electoral asegura esta republicana. Nos comunicamos con la organización que supuestamente distribuye el mensaje, Resource Center Matamoros. Aunque no contestaron nuestras llamadas, la fundadora del centro dijo a The Associated Press que la organización no sabe quién hizo los folletos y que su grupo no alienta a los inmigrantes a registrarse para votar o emitir su voto en Estados Unidos. Yo no puedo votar sin ser un ciudadano no americano, es algo ilegal. Que te digan que tienes que votar por una persona me parece que está mal. Donald Trump y sus aliados han dicho que los demócratas están permitiendo los cruces irregulares como una forma de aumentar las posibilidades de reelección de Biden. Es importante que las personas reconozcan que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones federales, dijo este administrador de elecciones. Las autoridades tienen que ver quién es esta persona, quién es esta organización para ver si lo están haciendo, por qué lo están haciendo y cuál es el motivo y están invitando a la gente a cometer crímenes. En Brownsville, Texas, Reina Rodríguez, Univision.